No vamos con 3 mage Mano, ¿por qué tira 2? Y se va a la verga, ¿no? Ayuda Hola ¿Cómo tú estás? Ay, que no me parezca nadie aquí Oh, gracias Tu 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 No, no, no No, no, no No, no Ese main. Disparando ahí como que si fuera metralleta. Ese main está aguantando un vergo. No tiene vida. Me arriesgo. Uy. Tengo como que algo de miedito. Otra gente que puede ser ese main. Tutututututun. Hola. Me cogió. Y sin mi consentimiento. Es que semen lo agarra uno con las tijeras y... Ay Dios. Le corta el pito, el lano, las orejas, los ojos. No mano. Suelte. Si mi consentimiento no, por favor. No, me volvió a matar. ¿Cómo es eso? Es que me pegó dos hit de un solo. Vamos a quedar sin poder por su culpa. No, ahorita sí. Ya. Ya. Se dio bromas. Ya me dio miedo. No. No. Hermano, no haga eso. Es que tú lo que baja es de concha. Su madre. Uy. Mano. Mano no. 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 No sé ni cuánto tiempo ya Vamos a parar y seguir Turun-tun Turun-tun Algo quería hacer pero no puedo ir todavía Quería atraer algunas cosas pero todavía no puedo ir Manu, yo sé que ustedes me quieren llevar Pero no, así no Hasta el otro lado Estos cabrones avanzan con vergo Y todavía me lo desvían, ¿no? Ay, ayuda Ay, no sé qué está diciendo Nicola Gay Ese mano me tiró Gracias No Cague Ah, no, todavía no Gracias Ya tengo el subtanque Me voy a acordar que estaba hasta la otra esquina Me acuerdo que estaba aquí arribita Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Ah, sí que no llevo sin las botas Es que cagada, pensé que sí Si no, no llego, no llego ni cagando sin las botas Mano ¿Por qué me hacen eso? ¿Yo qué les hice? Ah, me parece que hay un intermedio Es que esa mierda no sirve Va, que esta cosa sirve Ah, es el poder Es el poder OP acá Lo que me da Oh, gracias hermano Gracias Pero no, hombre No me torturen así Por qué tanta cosa de esta La verdad que cada vez que entro una de esas puertecitas Rezo A todo lo divino Para que no me salga el gordo o el flaco Esas cosas Ven para acá, pinche mosca 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 Y la otra mosca, por qué no vieron Ah, no solo era uno No me acuerdo que eran dos Jejeje Ay Dios, me va a matar Amigos, el X3 está muy difícil Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no da No le dio No, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no? disparo hermano dispara y medio ahí un jujujujujujujuju voy por las botas y esto es por el mhm calculo que se me ya ahhh es que no sé, no confío mucho no, no confío mucho mejor di- ahhh voy a intentar matar a este tonto ¡Suscríbete! 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 ¡Pol! Ahora viene el nivel con la Mesa Capiola. 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 No tengo la debilidad de él, pero, ¿este poder le pega igual o peor? Ay, no mames, no destruyó. ¿A poco tiene dos debilidades este? Oh, yo solo me conocía la de hielo. Esto sí es nuevo para mí. Viste, ya está. ¡Pum! 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 Si, men Solamente disparan pero así como que con Ojos de halcón Jaja, le di sin querer a Temen Click Malo 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 Sufrí Estoy sufriendo Aquí en el X3 estoy sufriendo Jaja Jaja Bye